Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estenos y recomendados en salas de cine. Hoy desde los cinemas de Cine Colombia en nuestro Bogotá. ¡Acompáñenme! Y empezaremos con El peso del talento. Esta producción nos va a mostrar a Nicolas Cage representando a Nicolas Cage. En una entretenida cinta que lleva al actor a aceptar asistir a una fiesta porque sus deudas lo han ahorcado económicamente. ¿Qué te preocupa Nick? ¿Perdiste algo de tu talento como actor? No. Pero las cosas cambian cuando es reclutado por la CIA para ayudar a atrapar a Javi, obligándolo a reencarnar sus personajes más icónicos. Al frente de esta historia encontramos al productor, escritor y director Tom Gormickan, quien en tono de comedia y con mucha acción recrea la vida de un actor venido a menos y sin mucho trabajo que acepta un empleo sin saber que esto lo podría poner en peligro. El elenco está encabezado por Nicolas Cage, ganador del Oscar, y que con esta llega a su producción número 100. Además lo acompaña el actor chileno Pedro Pascal, recordado por sus trabajos en Star Wars, Mandalorian y Juegos de Trono. No sabía que era un risco, pudimos morir. Una cinta que saca muchas risas al espectador, ya que hace referencia al mundo cinematográfico de Nicolas Cage, retomando algunos de sus papeles más icónicos. Además la creatividad de un guión donde se muestra la decadencia de un actor y su manera de convertirse en héroe en la vida real. Por otro lado les cuento que este guión estaba en la lista negra en el 2019 y se consideraba uno de los mejores guiones no producidos hasta que Lion Gate pagó más que HBO Max y Paramount para obtener los derechos de la película. Y aunque hace referencia a la isla Mallorca, la película no se filmó en España, sino en Croacia, Budapest y Los Ángeles. Una cinta especial para disfrutar en salas de cine. Y continuamos con La Pasión de Javier. Esa cinta nos va a mostrar momentos y situaciones que debió vivir uno de los escritores más importantes del Perú. Les hablo de Javier Geraud. ¿Qué pasa? El director nos hace viajar por el Perú de los años 60, donde un estudiante de literatura apasionado se enfrenta a su padre, quien se opone a su vocación de poeta y desea que se convierta en un excelente abogado. Me llamo Javier. Laura. El conflicto con su padre se agudiza justo cuando Javier logra publicar, después de mucho trabajo, su primer libro, El poemario El Río, y es invitado a un encuentro de juventudes en la Unión Soviética. ¿Para qué lo hice? ¿Para esto? El director y productor Eduardo Guillot, a quien le gusta contar historias reales, controversiales y de denuncia, nos sumerge en la historia de un escritor que por sus ideales se unió a un grupo armado. Con bellas imágenes y una producción impecable, la cinta desarrolla los conflictos del poeta hasta su inmersión en un grupo guerrillero que se establece en las selvas peruanas. ¡Adiós! Una coproducción entre Perú y Portugal que nos va a mostrar cómo la conciencia y la manera de vivir la vida hace que una persona cambie completamente su destino. Para matarte. Y continuamos con Olga. Esta producción nos va a hacer viajar al 2013 donde una gimnasta de 15 años vive dividida entre Suiza, donde se entrena para los campeonatos europeos previos a los Juegos Olímpicos y Ucrania, donde vive su madre, periodista que está cubriendo las manifestaciones y disturbios de ese país. Esta es la tercera película del escritor y director francés Elie Arap quien confluye el drama de los deportistas de alto rendimiento sus duros entrenamientos y lo difícil que es estar lejos de casa. Además, les cuento que esta cinta se presentó en la semana de la crítica del Festival de Cine de Cannes donde obtuvo el premio SAC en la versión del 2021. Además, representó a Suiza en los premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Una cinta que vale la pena disfrutar en sala de cine. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro blog. No olvides suscribirte a nuestro canal y por supuesto, ya nos puedes seguir por el canal 129 de DirecTV y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego.